Fuera de servicio, pertenece justamente al cuerpo de bomberos de Quilmes, se entera que se está incendiando una casa, no tenía su uniforme, su protección, las herramientas, no tenía nada. Sin embargo, no dudó un minuto, fue hasta la casa, que ya estaba en llamas, le dicen que había una mujer adentro atrapada, por supuesto entró para poder prestar ayuda, la rescató a la mujer, pero ahora queremos saber más de él, por eso está en contacto con nosotros, Gerardo, gracias por este contacto, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Bueno, a ver, yo más o menos conté esto que pasaba, usted no estaba en servicio, ¿y qué pasó exactamente? Esto ocurrió la semana pasada, ¿qué día? Sí, fue el día miércoles de la semana pasada, alrededor de las 13 y 20, yo venía de retirar a mi hijo del colegio, él venía conmigo en la camioneta, bueno, es ahí donde escucho, por la radio de la frecuencia del cuartel que yo poseo, que la central le pasa una intervención al destacamento número uno, al destacamento Espeleta, por un incendio de casa de familia, en el cual había gente en su interior, es ahí que, bueno, para no interrumpir la frecuencia radial del cuartel, por medio del celular, yo llamo a la guardia del cuartel central nuestro, y le aviso al telefonista que desplazara la unidad que yo me dirigía al lugar del incendio y que llevara elementos de protección mío de incendio. Claro, pero usted llegó antes. Claro, yo llego antes junto con la ambulancia del SAME, que es ahí donde bajo, me saco la campera que yo tenía puesta, me pongo el chaleco identificatorio provisto por la institución y la radio, es ahí donde me dirijo hacia el domicilio y veo al personal policial motorizado queriendo ingresar, el cual me entrevisto con ellos y me dicen que el nieto le había dicho que la abuela estaba adentro, es ahí donde procedo a ingresar, cuando ingreso, habré hecho tres metros y tuve que volver a salir debido a la temperatura y el humo, la llama que había, salgo hacia afuera, les pido a ellos si tenían alguna linterna, me prestan una linterna, vuelvo a ingresar y bueno, no se veía nada por la gran cantidad de humo, la temperatura que había, bueno, es ahí donde vuelvo a ingresar y voy hacia una de las habitaciones cuando encuentro a la señora. Vuelve a ingresar sin la protección, o sea, usted había entrado, había una alta temperatura, no se veía nada, sale y vuelve a ingresar igual que como había ingresado antes, solamente con la linterna para poder ubicar donde estaba la mujer. Claro, porque no se veía nada por el humo, con una linterna que me había, yo le he prestado al personal policial, voy hacia una de las habitaciones, cuando encuentro a la señora, vuelvo a retornar para atrás, veo una puerta que estaba arrimada, cuando me voy acercando a la puerta, la abro y encuentro a la señora que estaba en el piso, apoyada sobre la ladera. Es ahí cuando la toco, la escucho que grita y la procedo a retirar del lugar. Y a todo esto, ¿la mujer ya tenía algún signo de haber estado expuesta al fuego, sufría quemaduras o esa habitación todavía estaba presa?